Música Estamos en la sección de River es el país, acá con Leonardo Vitelli, futuro presidente de la filial de Pergamino. ¿Cómo andás, Leonardo? Bien, bien, acá estamos, viniendo al estadio, para ver si lo podemos ver, ganar a River. Todos queremos lo mismo. Cuéntenos más o menos, ¿cuándo surgió la filial y cómo fue que surgió? Bueno, nosotros, año 2012, estuvimos cumpliendo el 35 aniversario. Estuvimos con los festejos correspondientes y, bueno, en aquel momento, por inquietud, el señor Hugo Cepa, quien fue el primer presidente, con su inquietud y con amigos, todos, obviamente, sincha de River, surgió la idea de crear la filial Pergamino, que se llama Amadeo Carrizo. ¿Cuántos miembros activos son en la filial? Y, bueno, tenemos, bueno, la comisión, son 18 integrantes y después, en socios activos, hay un listado de más de 100 afiliados. ¿Manejan actividades extra, así como club, social, deportivas, en la filial? Sí, sí, tenemos un predio, un predio donde se está en una zona, no es cierto, rural, donde ahí se hace todo lo que es fútbol, de infantiles, tenemos también participación en primera división de torneo local de Pergamino, de la liga local, y a su vez, lo que es la sede, ahí es donde tenemos un salón, no es cierto, para fiestas, eventos, todo lo que sea de interés para los afiliados. ¿Suelen tener asambleas mensuales, semanales, reuniones? ¿Cómo se manejan eso? Sí, tenemos reuniones mensuales y, a su vez, asambleas anuales, que ahora, en los próximos días, estamos efectuando la asamblea anual. ¿Estás asumiendo como nuevo presidente, así es? Así es, así es. ¿Cómo se manejan con el tema del bendito canje, las entradas, no, para las filiales siempre, si para el usuario común es complicado, para las filiales que manejan mayor cantidad de gente, ¿cómo se manejan con eso? Y nos manejamos, o sea, estamos bastante complicados con ese tema, porque hacemos los canjes por internet, con, no es cierto, los que podemos hacer los canjes por internet los hacemos, y el otro paso es enviar un listado al club, acá, a la sede de filiales de acá, al Monumental, y, bueno, ahí te mandan, nosotros, suponete vos, pedimos 80 entradas y te mandan 20, o 10, o 15. Es muy complicado el tema de las entradas. Y, generalmente, sacan micros, combis, cuando, en el caso de conseguir varias entradas, ¿cómo se manejan con el traslado hasta acá? Son 220 kilómetros de pergamino. Sí, sí, cuando se consigue una cantidad donde podamos satisfacer a todos los pedidos que tenemos, entonces, sí, se sacan combis, minibus y hasta colectivos. Pero, últimamente, ya te digo, no tenemos ese privilegio, con lo cual tenemos que venir cada uno con sus propios medios, en autos, porque no superamos las 20 entradas. Muy complicado. Desde el club, es complicado, ¿no?, también, que los cuenten como filial, ser oficial, filial oficial, ¿no? Sí, sino que, mirá, nosotros somos una de las pocas filiales que tenemos la suerte de tener un representante acá en la comisión de filiales. Un señor que se llama Nelson Figueredo, el cual, él sería un poco el nexo entre nosotros y River Plate. Y hoy, bueno, estamos, él, es como que si estaríamos divididos, porque, yo no digo tener privilegio, ¿no?, por tener un representante, pero sí, por lo menos, suponete, para un clásico con Boca pedimos 80 entradas, por lo menos decir, bueno, tengo una cantidad razonable. En el último clásico nos enviaron solamente 20. Y vos venís acá y te encontrás con reventa de entradas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, a pesar de tener un representante, cuenta que es difícil conseguir las entradas. Es muy complicado, es muy complicado. O sea, además, viste, eso provoca el desprestigio de la filial y, digamos, también el nerviosismo de los socios. Todos quieren mirarlo a River. Y imaginate, aquellos que no pueden hacer el canje por internet, quieren que la filial le haga la gestión ante el Monumental para conseguir su entrada. Y nosotros no los podemos satisfacer. Imaginate, 80, 100 pedidos y te mandan solamente 20, 15, 25. Claro, es complicado. Y el tema de los horarios también es todo un tema, ¿no? Para ustedes tienen 220 kilómetros hasta acá, le ponen un partido a las 8 y cuarto. Es todo un tema, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay veces que venís a buscar las entradas y, obviamente, tenés que esperar, tenés que venir el día que ellos te dicen. Si, por ejemplo, ahora el viernes hubo un recital, no se pudo venir el viernes, tuvimos que venir el día sábado, en determinados horarios. Y, bueno, todo bastante complicado, bastante complicado. Bueno, Leonardo, ¿algún medio de contacto donde la gente se pueda comunicar con ustedes? Y, bueno, tenemos nuestra página web de la filial de River, filial Pergamino. Y ahí también, ingresando a la página, te encontrás la dirección del Facebook. Y, bueno, te podés contactar con cualquiera de nosotros. Muchas gracias, Leonardo.